Funcionarios del Ministerio de Trabajo aplicaron una encuesta sobre trabajo infantil a los estudiantes del Instituto del Oriente de la Vereda Planadas. El objetivo, según lo explicó Yané Godoy, funcionaria del Ministerio, es realizar unas pesquisas a los estudiantes para verificar si se encuentran niños en trabajo infantil, en riesgo o en peores condiciones. La sensibilización sobre lo que es la resolución 3597 del 2013, donde se establecen todas las actividades como peores formas de trabajo infantil, donde los niños no pueden realizar actividades que atenten contra la integridad personal. Hay un personal encargado que ya está capacitado para realizar unas encuestas y dependiendo de las encuestas se hacen unas entrevistas para verificar si se encuentran niños en trabajo infantil, en peores formas o en riesgo. Por su parte, el secretario de Educación, Pedro Nel Díaz, indicó que las encuestas se están aplicando en sectores que han priorizado y aunque en el campo tradicionalmente se les enseña a los niños a trabajar, se está socializando con los padres de familia para que esto no sea así. Nosotros estamos haciendo una serie de encuestas con el fin de determinar en dónde hay niños que están trabajando. Estamos llegando a sectores álgidos. Este es un sector que por tradición los niños acuden en el campo a trabajar. Estamos mirando cómo socializamos con los padres para que los niños no trabajen en las jornadas en las que tienen que estudiar. Ellos son niños y nosotros debemos entender que ellos deben tener ese espacio a la recreación, a que se diviertan, a que vengan a estudiar, a que en la tarde hagan sus tareas y que también deben colaborar en la casa. Según el funcionario, el niño sale de estudiar y debe dedicarse a hacer tareas y a continuar con sus estudios y puede colaborar con tareas del hogar, pero nunca en labores remuneradas.